coronilla de las santas llagas en las cuentas grandes padre eterno yo te ofrezco las llagas de nuestro señor jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas en las cuentas pequeñas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas al final repetir tres veces padre eterno yo te ofrezco las llagas de nuestro señor jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre eterno yo te ofrezco las llagas de nuestro señor jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestros santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas Amén Bendigamos